...de lo que sucedió en el día de ayer en la provincia de Mendoza, estamos hablando de la visita de Elisa Carrió, que llegó hasta aquí no solamente para estar presente en la inauguración del Instituto de la Escuela de Gobierno que ha formado la Coalición Cívica ARIA aquí en la provincia de Mendoza, sino también para visitar al gobernador Alfredo Cornejo y delinear quizás algunas ideas de cara a las elecciones legislativas que tenemos en este año 2017. Y aprovecharon el solcito de la tarde que hablábamos más temprano para sentarse en el balcón de Casa de Gobierno a ponerse a charlar. Seguramente para que... Os mandó un cigarro de Elisa Carrió. Claro, sí, ahí la vemos. Distendida la charla. Bueno, esto para los medios, para que todos filmen, para que saquen fotos. Seguramente hubo una reunión a puertas adentro y esto en el marco de las elecciones de octubre. La intención que tenía Carrió, o al menos eso era lo que se vislumbraba en su visita a Mendoza, era el posicionamiento de Gustavo Gutiérrez, quien se supo desempeñar como legislador y actualmente es uno de los referentes de la coalición cívica ARI, quien supo también estar en la fuerza política del Partido Demócrata. Bueno, dudamos, o en realidad no hubo mucha referencia con respecto a si va a ocupar una candidatura o no. Lo cierto es que Elisa Carrió, como siempre, trajo algunas frases polémicas. Ella suele ser un tanto graciosa en sus declaraciones, hace referencia a muchas cosas. Habló, por ejemplo, de Venezuela, habló de Cambiemos, se sospechaba sobre una posible ruptura con el Frente a nivel nacional. Ella también lo desestimó. Desestimó esa posibilidad y justamente dijo que es irrompible, es un matrimonio irrompible que tiene con el Frente Cambiemos. Recordemos que está formado por diferentes fuerzas políticas, como la Unión Cívica Radical, también la coalición cívica ARI, y mismo el PRO, quizás, uno de los colores políticos más fuertes dentro de este Frente Amplio que se ha armado a nivel nacional, el Frente Cambiemos, donde lo lidera el presidente de la nación, Mauricio Macri. Pero también algo que destacó Elisa Carrió tiene que ver con los diferentes escándalos que han salpicado, no solamente a la gestión anterior, sino también a la actual gestión nacional y con lo que ya ella pregona desde un comienzo, desde sus inicios en la política, luego de dejar un poco de lado el tema de la abogacía, es de que los corruptos vayan presos y quizás también con esa bandera política es la bandera que lleva a que en un momento esté aliado a un sector político, en otro momento a otro sector político, quizás una de las únicas líderes políticas o cuadros políticos que está en boca de los medios de comunicación y también de las diferentes denuncias que realiza en tanto colores políticos como el oficialismo y también la oposición. Hizo referencia incluso a lo que sucede a nivel nacional en el ámbito de las elecciones, por ejemplo, la apertura de Maza con Stolbizer en este Frente Nuevo, Un País. También habló de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de Maza, entre otros. Vamos a compartir a continuación la palabra de Elisa Carrió en el día de ayer en Mendoza. Yo me siento feliz en esto, tenemos que garantizar en la próxima elección esta república que nos ha costado tanto, que un verdadero político o política, les estoy hablando a los jóvenes, a los que van a formarse, a los que yo invito a estudiar, es un adulto moral. El adulto moral, cómo se concilia en este momento de la Argentina, que ustedes ven algunas diferencias críticas con mi propio gobierno, al que quiero, yo me llevo bien con todos los ministros, me tropeo con Macri y después almuerzo. La verdad que es la relación más auténtica que he tenido. Primero tenemos boxeo en la galería, los dos solos. Y la verdad que como es un ingeniero, yo tengo un hermano ingeniero, los entiendo perfecto. La ética de la convicción lleva a nosotros, a muchos, del pro, del radicalismo, del partido demócrata, es decir, de cambiemos, a buscar la verdad, la justicia y la república. Caiga quien caiga. Y la ética de la responsabilidad es tener la seguridad que yo no rompo cambiemos. Y que lo que dicen los periódicos es una jugada del pejota, de masa y del resto para hacer decir que cae el corazón de cambiemos porque se va a carrión. Yo no me voy porque yo lo creé. Y nadie abandona a un hijo. Nuestra abundancia fue nuestra cruz y no nos dimos cuenta. Fue nuestra cruz. En cambio, ustedes que tuvieron la cruz del desierto pueden vivir en mejor situación que lugares donde yo veo ahora en provincia de Buenos Aires, veo extrema pobreza ahí en el mismo campo. Estamos pagando una fiesta. La fiesta y el saqueo de otro. Por eso yo he debido a ese quiero. Donde lo va, justicia, conté. Muchas gracias.